Adjetivo corto o adjetivo largo. Adjetivo corto o adjetivo largo. ¿Qué hacemos con esos adjetivos de dos sílabas que no sabemos si tratar como un adjetivo corto o como un adjetivo largo a la hora de hacer los comparativos y los superlativos? ¿Cómo sé yo qué adjetivo considero corto con dos sílabas y qué adjetivo considero largo con dos sílabas? Hoy te dejo aquí un consejito para que ya nunca más dudes. Por norma general vamos a considerar los adjetivos de dos sílabas adjetivos largos y los vamos a tratar como tal a la hora de formar el comparativo y el superlativo. Pero, siempre hay un pero, hay ciertos adjetivos de dos sílabas que vamos a tratar como un adjetivo corto y, por lo tanto, a esos les vamos a añadir la terminación ER de los comparativos o EST de los superlativos a la hora de hacer estas estructuras. ¿Y cuáles son esos adjetivos? Pues vamos a considerar cortos los adjetivos que tengan las siguientes terminaciones. ¿Y cómo me puedo yo acordar de esto? Pues no sé, vamos a poner cuatro ejemplitos, uno con cada uno, a ver qué se nos ocurre. Lo tengo. Tenemos que intentar ser dos cosas y no ser otras dos. ¿Qué dos cosas tenemos que intentar ser? Clever y happy. ¿Qué dos cosas tenemos que intentar no ser? Narrow and simple. A partir de ahora, cada vez que te encuentres un adjetivo de dos sílabas y dudes si es corto o largo, acuérdate de esas cuatro cosas. Si es alguna de esas cuatro, si termina igual que alguna de esas cuatro, considéralo un adjetivo corto. Así que volvemos al principio. ¿Qué hacemos con modern? Pues no tiene ninguna de esas cuatro terminaciones, así que con este vamos a considerar que es un adjetivo largo y vamos a decir more modern than most modern. ¿Y qué vamos a hacer con tender? Pues con tender, como acaba en ER, igual que clever, que es una de esas cosas que tenemos que intentar ser, vamos a considerar que es un adjetivo corto y vamos a decir tenderer and the tenderest. Pues ala, una dudita más que resolvemos. Si te ha gustado déjame un like, déjame algún ejemplo de adjetivo corto o largo que se te ocurra por aquí en los comentarios y si te ha gustado pues sígueme.